En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Amados hermanos, el título de la predicación que vamos a tener es Preparación Interior para el Misterio de la Pascua. Preparación Interior para el Misterio de la Pascua Como la celebración de la Pascua es la primera, la más tradicional, la más importante que hemos tenido los cristianos desde siempre, hay una larga y rica tradición de celebración litúrgica, que se nota especialmente en la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual condensa literalmente siglos de experiencia celebrativa de la Iglesia. Por eso está la liturgia del fuego, la liturgia de la palabra, la liturgia del agua, la liturgia de la Eucaristía, partes principales de la vigilia pascual. Esa es la preparación exterior que requiere muchas cosas, por ejemplo, cómo hacer una buena fogata. Eso se necesita. En la liturgia del agua, pues, hay que tener en cuenta qué se va a hacer, si hay bautismos, si no hay bautismos. Y hay que darle atención a esos elementos que son exteriores. Pero ustedes y yo sabemos que lo que Dios quiere de nosotros y lo que Él quiere realizar en nosotros es sobre todo adentro, en el corazón. Por eso, desde el comienzo de la cuaresma, hemos escuchado un mensaje como este. Rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras. Y de esa manera nos está indicando Dios cuál es la conversión que quiere. También a través de otro profeta nos dice, Circuncidad vuestros corazones, no vuestros prepucios. Es decir, que incluso en la intimidad de nuestro cuerpo, el Señor quiere ir a lo más profundo de nuestro ser. Y por eso, no podemos preparar la celebración de la Pascua solo exteriormente, que hay que hacerlo con los cantos y las lecturas. Con los distintos elementos propios de las fases de la liturgia pascual. Necesitamos la preparación interior. ¿Y dónde puede aprender uno esa preparación interior? Pues, somos muy bendecidos porque nosotros somos herederos del camino que recorrió el pueblo elegido, desde Abraham y desde Moisés y desde David hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo en la plenitud de los tiempos. Por consiguiente, de esa experiencia podemos aprender lo que es la celebración interior y cómo prepararnos interiormente. Para comprender qué queremos decir con preparación interior, una cosa buena es darse cuenta de lo que sucede cuando la atención está demasiado afuera. Cuando la atención está solo exteriormente, los signos se van desgastando y entonces el recuerdo se va alejando de nosotros. Porque una característica del pasado es que cada vez está más lejos. Entonces, cuando la celebración se limita a lo exterior, cada vez se va quedando más atrás y eso le pasó al pueblo elegido. Incluso cuando estaban caminando en el desierto, una de las cosas que le dicen a Aarón es, de ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué ha sucedido. ¿Cuánto tiempo había pasado? Moisés estaba subido allá en la montaña orando. Pero ya esta gente decía, de ese Moisés no sabemos qué ha sucedido. Y por ese reclamo, le pidieron, le exigieron a Aarón hacer el primer ídolo, el becerro de oro. Eso demuestra que la memoria humana muy pronto se disuelve. Cuando estamos haciendo simplemente cosas exteriores, pues lo exterior va quedando en el pasado y el pasado cada vez está más lejos de nosotros. O sea que el gran problema es cómo puede suceder que aquello que aconteció hace tanto tiempo tenga un significado para nosotros, tenga un valor para nosotros y pueda entonces decirnos algo. Es decir, la pregunta, la pregunta se resume en esto, ¿cómo podemos hacer para que el pasado no se quede simplemente como pasado? Si usted lo observa, es lo mismo que sucede con la conversión que una persona ha tenido. Este día, en este retiro, hemos insistido mucho en el tema de la conversión y las historias de conversión de varios de los que nos han hablado sin duda han tenido un impacto en nosotros. Pero hay una ley muy importante en la vida cristiana y es que uno no vive de la renta. Uno no puede vivir de que hace 10 años se convirtió, hace 20 años o hace 40 años se convirtió. Porque eso fue exactamente lo que les pasó a los israelitas. Ellos recordaban lo que había sucedido pero el recuerdo cada vez se va disolviendo más en el pasado. En el momento de mi conversión seguramente sentía muy, pero muy, pero muy cerca a Dios. Sentía que Dios estaba al lado mío, que Dios estaba tocándome, como dice aquel canto tan recordado, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Entonces el problema de la celebración de la Pascua es que el pasado cada vez va quedando más lejos. Lo mismo que le puede pasar a usted con la historia de su conversión. Usted puede sentir que cuando usted se convirtió en ese momento usted sintió a Dios muy cerca, pero luego el tiempo va pasando y va pasando y la emoción pues se va disolviendo, la memoria se va disolviendo y finalmente el acontecimiento pasado ya no tiene el mismo impacto. Hay que decir que esto nos sucede no solamente con la religión, esto sucede también con otras decisiones de la vida. Pregúntele a personas casadas, por ejemplo, de todo ese fuego, de toda esa pasión que tenían cuando estaban enamorados o cuando estaban recién casados, también a ellos les puede pasar que a medida que el tiempo avanza pues la emoción se va disolviendo y más bien lo que va quedando es una especie de pesadez, una especie de rutina y entonces se preguntan cómo pueden tener de nuevo significado gestos que en una época eran lo máximo. Por ejemplo, tomar de la mano, dar un beso, abrazar, sentir el aroma de la persona amada, tenía muchísimo significado, pero después de un tiempo parece que lo que era excepcional se vuelve rutinario, se vuelve cotidiano y hasta podemos perder la capacidad de valorar a las personas que tenemos muy cerca. Es una de las dificultades, es uno de los enemigos en el matrimonio. La gente suele llamar a eso la rutina. La rutina nos roba la novedad y la belleza del amor. Igual le puede suceder al sacerdote, el sacerdote celebra su primera misa con lágrimas en los ojos, está emocionado, en ese momento pues hasta cierto punto es un personaje entre sus amigos, en su parroquia, en su pueblo, pasan los años y los años y también el sacerdote puede tener un momento en el que esas emociones declinan, en que esos recuerdos se disuelven y entonces pues también la rutina nos acecha a nosotros. ¿Qué hacer entonces para que nuestra experiencia, para que nuestro amor se renueve? ¿Cómo es posible ese renovarnos? Cosa que nos interesa no sólo para la religión, ya lo he dicho, las parroquias en su vida, las comunidades en su propia vida, las parejas en su vida, las comunidades religiosas en su propia vida, necesitamos esto. Este es el problema que enfrentan los israelitas y cada vez más empieza a alejarse, pero fíjate, ya he dicho varias veces que es lo que declina, lo que declina es la emoción y lo que declina es el recuerdo, la emoción y el recuerdo declinan y cuando declinan emoción y recuerdo, pues entonces perdemos esa capacidad de encontrarle significado a las cosas. Bueno, ¿cómo se defendieron ellos? Porque obviamente ellos conocieron este problema. ¿Cómo se defendieron? ¿Qué hicieron para que esto no les sucediera? Un recurso que utilizaron lo mencionaba Jaime en la predicación que nos dio. Ese recurso se llama anamnesis, es decir, es el recordar el pasado. Así estaba estipulado que en la celebración de la Pascua el niño más pequeño de la casa tenía que hacer esta pregunta. Le preguntaba al hombre mayor al que es como el patriarca dentro del hogar. El niño le tenía que preguntar al papá o a la persona de mayor autoridad ahí, al hombre de mayor autoridad le preguntaba esto, ¿por qué esta noche es distinta de las otras noches? Y entonces el papá empezaba a recordar la historia. Mira, era como una catequesis que daba el papá. Mira, esta noche es distinta porque hace muchos años nosotros éramos esclavos en Egipto y en Egipto el faraón nos maltrató y llegó a matar a algunos de nosotros y nos trataba como si fuéramos animales de carga y nos mantenía engañados y sobre todo quería alejarnos del Dios que le habló a Abraham, Isaac y Jacob. entonces a través del recuerdo a través de la anamnesis lo que estaban intentando ellos era que estaban intentando que no se perdiera la memoria es el recordar lo que ha sucedido ese recurso lo utiliza la iglesia en la vigilia pascual esa es la razón por la que tenemos tantas lecturas en la vigilia pascual porque resulta que esas lecturas son como un recorrido para que cada uno de nosotros sepa de que árbol viene de donde nos han cortado para que sepamos de donde provenimos el camino acuérdate del camino que Dios ha recorrido contigo este es un recurso muy importante y como yo quiero que esta reflexión no solamente tenga que ver con nuestra vida religiosa sino con todo lo que nosotros somos les invito a que también lo apliquen a su propia vida cada uno haga memoria como han tenido que hacer las personas que hoy nos han dado testimonio cuando te pones a dar tu testimonio te toca hacer memoria quien era yo como estaba viviendo que me paso y que les ha sucedido a las personas que nos dan testimonio con mucha frecuencia vuelve a surgir la emoción con mucha frecuencia la persona siente que se le quiebra la voz la persona llora la persona agradece es decir la memoria es algo muy importante muy importante la anamnesis el recuerdo que hace presente el pasado esa anamnesis es clave lo mismo le sirve también a las parejas por eso existen fechas especiales por eso las parejas celebran los 10 años de matrimonio los 25 años de matrimonio porque tienen esas fechas porque son ocasiones de ver fotos son ocasiones de ver los recuerdos los videos las tarjetas y que es lo que hacemos cuando miramos todos esos recuerdos anamnesis estamos diciendo mira el camino que hemos recorrido la parejita se pone a mirar el camino que han recorrido mira cuando estábamos en tal parte incluso pueden recordar pero ya no con disgusto sino más bien con gratitud pueden recordar las crisis que han superado y esto es algo de lo más saludable para las parejas mira hemos superado muchas crisis hemos tenido muchas dificultades pero estamos avanzando estamos caminando ese es el poder de la anamnesis es algo realmente grandioso pero es suficiente buena pregunta porque no es suficiente porque la respuesta va a ser que no que le falta a la anamnesis está muy bien recordar y recordar es es vivir dicen no es hermoso recordar es hermoso tomar conciencia del camino recorrido las dificultades vencidas todo eso está muy bien pero falta algo que es lo que falta lo que falta es que la cosecha de faraones no se acaba para sus apuntes por favor esa frase la cosecha de faraones nunca se acaba y esto es fundamental para la preparación interior a la pascua la cosecha de faraones nunca se acaba entonces si a mi me dicen que Dios nuestro Señor nos liberó del poder del faraón en Egipto yo me emociono y entonces si hay un canto que celebra la victoria contra el faraón entonces yo me emociono y canto y aplaudo bien pero un momento el problema es que la cosecha de faraones no se acaba eso que quiere decir eso quiere decir que también en mi tiempo y también en mis circunstancias hay nuevos usurpadores del lugar de Dios hay nuevos ídolos que quieren competir con el altísimo hay nuevos nuevas estrategias de las tinieblas porque el enemigo no se rinde fácilmente de hecho el libro del apocalipsis solamente en sus últimas páginas nos dice finalmente la serpiente fue arrojada al lago de fuego y la muerte fue vencida eso está en las últimas páginas eso no ha sucedido todavía quiere decir que la cosecha de faraones va a seguir todo el tiempo y entonces si yo escucho una historia interesante una historia bella sobre lo que sucedió en Egipto eso me emociona pero resulta que ahora hay otros faraones ahora hay otros ídolos ahora hay otras estrategias ahora pesan sobre nosotros otras cadenas o si lo quieres decir con mayor precisión teológica ahora las cadenas están pintadas de otro color porque en el fondo las cadenas son siempre las mismas siempre la estrategia del demonio es la misma eso de seréis como dioses que aparece en génesis capítulo 3 ese es el nombre de la cadena y luego el demonio es experto en ponerle todos los colores a la cadena hasta pintarla de arco iris de manera que el demonio pinta cadenas de arco iris y cree que no nos vamos a dar cuenta que es la misma cadena es la misma de siempre entonces se pinta como libertad se pinta como felicidad se pinta como poder se pinta como tú quieras y resulta que si yo estoy oyendo una historia pero estoy enfrentando a un nuevo faraón para que esa historia que yo estoy oyendo tenga significado hoy necesito saber cómo se aplica la pascua cuando sucedió siglo 13 antes de cristo en qué momento aprendieron los judíos con sangre que era necesario ver la victoria de dios ahora lo aprendieron sobre todo en el siglo sexto antes de cristo con el destierro a babilonia porque resulta que el destierro a babilonia era igual o peor que lo que había sucedido en egipto ahora tienes a un general llamado nabucodonosor ahora tienes ídolos por todas partes en babilonia ahora tienes blasfemias contra el altísimo y entonces la pregunta es qué quedó de lo que nos contaban nuestros padres si muy bonita la historia que dios liberó pero ahora qué pasa ahora dónde está el poder de dios ahora los judíos aprendieron a hacer en ese momento lo que nosotros llamamos homilía dónde lo aprendieron en el único lugar de reunión que les quedó como estaban exiliados como estaban fuera de su tierra como no tenían el templo como no podían ofrecer sacrificios qué fue lo único que les quedó para reunirse la palabra y por eso se reunían en torno a la palabra y la reunión en torno a la palabra es la actividad propia de ese lugar que se llama sinagoga por cierto la palabra sinagoga es bellísima porque sinagoga quiere decir el caminar juntos el estar y caminar juntos eso es lo que quiere decir sinagoga es el lugar de la reunión entonces con el destierro a Babilonia los judíos aprendieron algo importantísimo y es que no basta con la anamnesis es necesaria la aplicación a la realidad actual entonces a la anamnesis hay que añadirle algo que se llama homilía esta práctica estaba tan afianzada dentro de los judíos del tiempo de Cristo que ustedes pueden leer en Lucas capítulo 4 como Jesús lee un texto del profeta Isaías el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres Cristo lee unos versículos de Isaías y cuando termina la lectura nos dice el evangelista todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él que quiere decir que la gente estaba esperando que la homilía es decir ya nos contaste la historia ahora dinos la aplicación entonces el segundo recurso que utilizaron los judíos es primero necesitamos hacer memoria nosotros procuramos insistir mucho en esa dimensión santificación de la memoria es indispensable santificar la memoria con el recuerdo de las obras de Dios con el conocimiento profundo de su palabra de acuerdo anamnesis pero segundo necesitamos predicación necesitamos homilía que es una buena homilía una buena homilía es una actualización de la palabra que me enseña como puedo conectar lo que Dios hizo con lo que Dios hace es en la homilía es en la predicación donde yo puedo ver que relación tiene el faraón antiguo con el faraón nuevo es en la homilía donde yo puedo aprender ah claro es que me están pintando la cadena es la misma cadena es la misma cadena la misma soberbia de siempre la misma mentira de siempre es lo mismo otra vez ya entendí oiga gracias hermano gracias ahora si entendí es lo mismo es lo mismo porque en el fondo lo que quiere el enemigo malo siempre es lo mismo que nosotros nos creamos dioses es decir que cada uno de nosotros se convierta en centro de su pequeño imperio y pretenda entonces que todos los demás seres humanos empezando por la esposa sea su lacalla o sea no solo lacalla sino la quiere lacalla entonces eso quiere decir que los judíos tenían ya dos recursos dos el primer recurso era la anamnesis recordar su propia historia tal como la expone sobre todo la palabra de Dios el segundo recurso es la predicación porque se necesita la predicación porque la cosecha de faraones no se acaba queda todo resuelto con anamnesis y predicación queda todo resuelto con la sinagoga no porque resulta que la cosecha de faraones no solo permanece sino que los faraones cada vez se vuelven más astutos es decir cada vez me voy dando cuenta de que el problema está adentro de mí si nosotros retrocedemos al siglo 13 antes de cristo a la época de moisés y si le preguntamos a uno de los hebreos de aquella época usted cual considera que es el problema número uno en este momento si es un hebreo piadoso y creyente recordemos que ya la fe se iba disolviendo en ellos pero si era un hebreo piadoso y creyente de inmediato señalaba y decía el problema está ahí en el faraón o sea el problema está afuera la primera tendencia es que los problemas están afuera y cuando somos niños los problemas siempre están afuera mire usted las discusiones de niños en la casa o en el colegio en el jardín infantil siempre el problema está afuera donde encuentra usted un niño que usted le diga y ahí y por qué hiciste esto porque soy un pecador mamá el niño no dice eso el niño empieza a buscar a quien le echa la culpa como sucedió en el pecado original en que eran como niños el primero al que le pregunta Dios es a Adán ¿dónde estás? le pregunta a la mujer ¿por qué has hecho esto? y uno se da cuenta como ellos se van pasando la culpa Adán ¿qué pasó hermano? la mujer que me diste por compañera me sedujo y comí o sea la culpa está ahí y la mujer le echa la culpa a la serpiente esa es la actitud de uno uno siempre empieza por ubicar el problema afuera y esto sigue siendo una condición que tenemos todos los seres humanos es impresionante siempre la culpa está afuera afuera como la culpa está afuera y hay un problema matrimonial de quien es la culpa le pregunto a el de ella le pregunto a ella de el igualitos siempre la culpa está afuera entonces se necesita todo un proceso se necesita todo un camino oígame esto un camino para uno empezar a darse cuenta que yo también tengo un faraoncito adentro que los faraones no solo están afuera afuera que yo tengo mi faraoncito de bolsillo portátil wearable wearable tengo mi mi faraoncito que va conmigo a todas partes y descubrir ese faraoncito es nuevamente uno de los grandes prodigios que Dios obró en el exilio en Babilonia si ustedes quieren recorrer si ustedes quieren saber como llegaron los judíos a descubrir sus faraones internos por favor leer un precioso libro de la Biblia libro de Baruch libro de Baruch sobre todo a partir del capítulo segundo casi todo el libro de Baruch es exactamente eso es el descubrimiento del faraón interior la culpa siempre estaba afuera la culpa siempre estuvo en que los ricos son unos desgraciados los políticos son unos corruptos los sacerdotes no predican mi papá es un borracho mi esposa no me entiende mi jefe es un egoísta y yo pobrecito yo ese es el modelo de uno y requiere mucho tiempo y requiere siglos o mejor requirió siglos descubrir ese proceso interior el faraón interior entonces llevamos tres cosas lo primero lo primero se llama anamnesis lo segundo se llama homilía y lo tercero tiene un nombre muy profundo en la teología es lo que se llama contrición la contrición es el arrepentimiento sin excusas el arrepentimiento sin excusas el arrepentimiento donde uno asume en plenitud hay huellas ya de ese arrepentimiento en el siglo once antes de cristo en el rey david el rey david en el famoso salmo 51 el gran salmo del arrepentimiento dice contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud es decir david no negocia nada admite todo eso admitir la propia culpa sin ninguna sin ninguna restricción ni excusa ni disculpa ni transferencia a otra persona eso maravilloso se llama contrición entonces llevamos tres cosas necesarias para celebrar bien la pascua la primera es el recuerdo de lo que dios ha hecho conmigo unido al recuerdo de lo que dios ha hecho con todo su pueblo santo eso es lo primero lo segundo es necesaria la predicación a través de la predicación descubro como el mismo dios que obró sigue obrando lo tercero es necesario suplicar la contrición el día que llega la contrición ese día está usted pero muy pero muy muy cerca de el estallido de la gracia en su corazón eso sí que es estar cerca la contrición bueno ya ese es un camino ese es un camino amplio y realmente en ese camino en ese camino tenemos mucho que aprender todos recuerdo nuevamente esos tres pasos familiaridad con la palabra de dios y recuerdo de mi propia historia escuchar predicación que me ayude a actualizar lo que dios hizo con lo que dios sigue haciendo y tercero verdadero dolor de mis pecados sin excusa alguna sin transferencia de culpa esos tres pasos son realmente indispensables esos tres pasos son necesarios pero todavía nos hacen falta otros dos pasos por lo menos el cuarto paso ¿cuál es? cuando uno se da cuenta que las cosas están saliendo mal cuando uno se da cuenta que no le salen los negocios cuando uno se da cuenta que no logra mejorar la situación con la pareja cuando uno se da cuenta que está como salado que está como de malas en esas circunstancias todavía existe el peligro de las falsas alianzas y esta fue una tentación que tuvieron los israelitas todo el tiempo pero como estamos diciéndolo en lenguaje positivo o sea las actitudes que hay que tener el cuarto requisito es renuncia a las falsas alianzas ¿qué son las falsas alianzas? usted recuerda el mapa donde se encuentra el pueblo elegido el mapa de Israel y recuerde los vecinos que tiene todos los vecinos son gigantes entonces al norte tiene a Siria gigante al nororiente tiene a los caldeos gigante por ese mismo lado llegaron después los persas otro imperio colosal al suroccidente pues tienes Egipto un monstruo gigante Israel siempre se sintió pequeñito por eso le decía con cariño uno de los profetas no temas gusanito de Jacob oruga de Israel y no son expresiones de desprecio es que así se sentían ellos somos como un gusanito somos pequeñitos así como a veces se puede sentir uno y que hace uno cuando uno se siente pequeñito pues uno busca un grandulón que lo proteja entonces a veces uno se siente muy pequeño a veces uno siente y yo aquí que voy a hacer estoy muy chiquito y eso era lo que sentían los israelitas y cuando ellos se sentían así tan pequeños y amenazados por un grandulón que hacían se aliaban con otro grandulón por ejemplo ya dije que al norte quedaba Asiria al sur quedaba Egipto entonces si Asiria me amenaza yo me voy con Egipto Egipto acuérdese acuérdese que cuantas cosas hemos trabajado juntos entonces me hago amigo de Egipto para que Egipto me proteja de Asiria pero luego resulta que Egipto dice que me va a invadir no, no, no espérese tampoco tanto entonces me vuelvo me paso a ser amigo de y mientras uno está buscando esas alianzas que son alianzas falsas nunca llega a experimentar el verdadero poder de Dios cuáles son las alianzas falsas que uno busca en nuestro tiempo pues de eso saben bastante ustedes porque gracias a Dios han escuchado bastantes predicaciones sobre esos temas entonces por ejemplo en uno de los testimonios que se mencionó hoy se hablaba de espiritismo un medium o una medium es una persona que invoca espíritus cosa expresamente prohibida por la palabra de Dios entonces una persona invoca espíritus porque la gente invoca espíritus pues porque se siente insegura o se siente confundida o tiene que salir de un problema o no entiende porque le pasan tantas cosas y entonces que hace intenta recostarse en un Egipto intenta recostarse en una asiria y recostarse en una asiria es me voy donde la medium dicen que esa señora dicen dicen que acierta parece que acierta en muchas cosas vamos para allá vamos a ver que resulta eso es eso es una falsa alianza Dios ha de llenar mi corazón si Dios debe llenar mi corazón pero me siento muy solo me siento muy sola estoy terriblemente sola y lo único que asoma por ahí es un hombre casado pero mire todo un caballero y realmente la vieja esa es la que tiene la culpa porque es que no supo entenderlo yo creo que yo si entiendo ese señor y yo creo que por consiguiente yo si y entonces empieza uno a decirse mentiras y entonces entra esa persona entra esa mujer en falsa alianza y entra a vivir en adulterio y entra a vivir en adulterio con ese hombre ¿por qué? porque yo quiero sentirme amada porque yo quiero sentirme protegida porque ese es mi Egipto entonces eso queda demostrado los hombres a buscar su Asiria y las mujeres a buscar su Egipto y cada uno y cada uno va buscando su rinconcito pero esas se llaman ¿qué? falsas alianzas porque lo que más quiere el demonio es que nosotros hagamos alianza y por supuesto que las condiciones de alianza que él ofrece son con muy pero muy cómodas cuotas de pago muy cómodas cuotas de pago miren no hay ningún problema usted puede perfectamente pues si puede quedarse conmigo usted puede trabajar conmigo vamos a trabajar yo le voy a solucionar ese problema que usted tiene pero en el fondo es yo le voy a poner esta cadena a usted hay que renunciar a las falsas alianzas donde aprendieron los hebreos a renunciar a las falsas alianzas en el exilio o sea que estamos viendo que fue importantísimo el tiempo del exilio el tiempo del destierro fue importantísimo porque en el tiempo del exilio ellos aprendieron porque eran importantes las homilías porque no tenían sino la palabra de Dios en el tiempo del exilio ellos descubrieron arrepentirse el arrepentimiento de sus propios pecados y dejaron de echarle las culpas a todos los demás gracias a la predicación de un héroe de la fe llamado Jeremías y su secretario Baruch los hebreos aprendieron a arrepentirse eso lo aprendieron en el exilio y en el exilio también aprendieron esto otro es que resulta que Babilonia era tierra de ídolos y ellos se daban cuenta que esos ídolos finalmente producen muerte y ellos se daban cuenta que esos ídolos finalmente degradan y destruyen más o menos lo mismo que le pasa mucho católico cuando empieza a darse cuenta a donde acaban las historias de las personas que se entregan a los vicios o se entregan al espiritismo o se entregan a cualquier otro engaño vaya llevando la cuenta por favor esto se llama preparación interior para la pascua es necesario recordar la propia historia anamnesis recordar la propia historia y recordar mi historia junto a la historia del pueblo de Dios segundo necesito que alguien me predique necesito predicación predicación que es interior por el Espíritu Santo sabemos pero que es exterior también a través del ministerio de la iglesia predicación que me ayuda a descubrir cuáles son los faraones que me están azotando hoy sin esa enseñanza los faraones son tan astutos que uno puede creer que es más libre cuando es más esclavo por ejemplo a través del libertinaje entonces segundo se necesita humilidad tercero se necesita arrepentimiento de los pecados pero después del arrepentimiento de los pecados se necesita renuncia a las falsas alianzas y usted se da cuenta que tres de estas cuatro cosas las aprendieron los hebreos en donde en el destierro hay otra que aprendieron también en el destierro necesito un nuevo pacto necesito empezar de nuevo necesito un nuevo corazón se lo voy a decir de otra manera mi casa no necesita únicamente una mano de pintura mi casa necesita nuevos cimientos nuevas columnas nuevos techos necesito una nueva casa esa necesidad de la novedad la novedad radical varias veces hemos comentado como lo más íntimo en el corazón lo más íntimo en el ser humano es el corazón y mira lo que dice Dios a través del profeta Ezequiel capítulo 36 os daré un corazón nuevo lo que yo necesito es un corazón nuevo un corazón nuevo para que para que pueda cumplir con las cuatro cosas que hemos dicho hasta ahora porque el corazón que yo tengo no tiene tanto interés por la biblia más bien más bien le interesa TV y novelas más bien le interesa vanidades más bien le interesa men's hell este corazón mío no tiene hambre de la palabra de Dios el corazón mío tiene hambre de tecnología tiene hambre de moda tiene tiene hambre de lo exótico tiene hambre de lo esotérico este corazón mío no tiene hambre de la palabra de Dios necesito un corazón que tenga hambre de la palabra y no lo tengo necesito un nuevo corazón necesito un corazón que tenga hambre de predicación y Dios se lo va dando a uno quien les está hablando en su infancia cometió ofensas contra Dios de las cuales una de las que más me duele y la voy a decir aquí tiene que ver con la Santísima Eucaristía ustedes ya algunos lo han oído de niño era yo uno de esos que quería oiga esto que da risa pero da llanto yo quería que comulgara poquita gente para que se acabara rápido la misa a ese nivel de degradación estaba mi fe cuando yo era niño ustedes no vayan a creer que este que les está hablando era una persona buena ni le crean a mi papá si les dice no él era bueno no ningún bueno ningún bueno yo era una persona que no tenía verdadero amor a Dios no cometí peores errores en parte porque la familia le ayuda a uno a que no cometa peores errores pero no crean ninguna bondad de mi parte eso no es cierto entonces que quiere decir esto que el corazón de uno no apetece esas cosas el corazón de uno quiere la misa más cortica y el corazón de uno quiere las cosas fáciles y el corazón de uno no quiere orar uno no quiere orar y uno cree que si dice un padre nuestro al día uno es de los católicos comprometidos y agradezca agradezca que le voy a su misa agradezca que le voy a su retiro uno está en esas uno vive así uno tiene un corazón así es un corazón que no tiene hambre de la palabra de Dios ustedes saben que cuando la gente tiene cáncer pierde el apetito y la mayor parte de nosotros hemos padecido diversas formas de cáncer espiritual y ese cáncer espiritual hace que no tengamos hambre de la palabra de Dios podemos pasarnos horas ante un televisor horas pero horas ante el sagrario eso si no horas ante la palabra leyéndola profundizándola recordándola aprendiéndola eso si no horas haciendo caridad allí donde Cristo nos está esperando y saludando eso si no horas para la televisión si horas para mirar el techo a ver si la araña al fin terminó o no terminó eso si para eso si tenemos tiempo entonces lo que descubrieron los israelitas en el destierro es lo mío no es asunto de echarle un poquito de pintura lo que yo necesito no son reparaciones menores lo que yo necesito es un corazón nuevo y ese anhelo del corazón nuevo y ese anhelo del espíritu nuevo y ese anhelo de la vida nueva es indispensable sin eso no hay pascua si usted no tiene esto usted va a llegar como el Nelson que existió hace unos años que Dios me perdone yo sé que me ha perdonado porque me he confesado de eso pero usted va a llegar a la ceremonia de la pascua con cronómetro en mano a ver empieza la pascua y usted va a cronometrar porque a usted le interesa que Dios no le robe mucho de su precioso tiempo porque usted considera que su tiempo es suyo ahí es donde está ahí es donde empieza el error precisamente le medimos el tiempo a lo que nos toca no le medimos el tiempo a lo que amamos entonces la quinta y más importante es la es la necesidad es la urgencia es el clamor es el clamor por el espíritu nuevo es el clamor por el corazón nuevo es el clamor por la vida nueva y sabe que es lo irónico que eso lo aprendió el pueblo en el siglo sexto y quinto antes de Cristo pero ya lo había anunciado David en el siglo once antes de Cristo David reinó hacia el año mil antes de Cristo siglo décimo sería eso más bien entonces y que dice David crea en mi crea crea como el que hace un universo crea en mi un corazón puro renueva me por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu no hay pascua no hay pascua hermanos sin eso sin el anhelo de la novedad de Dios y hay que llegar a la ceremonia de la pascua con ese anhelo quiero vida nueva quiero vida nueva quiero un corazón nuevo porque lo mío no son reparaciones menores ese es un problema grave que nosotros tenemos nos creemos demasiado buenos y por consiguiente creemos que el asunto es reparaciones menores reparaciones menores y usted que no soy un tipo bueno que cometo algunos errores uno que otro error pues hombre en cualquier momento de uno se le salga un madrazo en cualquier momento si hombre un revólver se le dispara a cualquiera si es decir cosas normales pero yo soy una persona buena mientras usted esté en esa tónica de que yo soy una persona buena que tiene algunos fallos algunos errores mientras usted esté en esas no habrá pascua para usted bueno lo que yo estoy concluyendo es que de las cinco cosas que se necesitan para la pascua cuatro eso a mi me da el ochenta por ciento cuatro las aprendieron los hebreos en donde en el destierro en el exilio que fue entonces lo que salió del destierro salió lo que dice Sofonías capítulo 3 un pueblo pobre y humilde que pone su confianza en el Señor hermanos lo que les he estado describiendo sabe que es el corazón de los pobres de Yahvé que tienen un nombre en la Biblia se llaman Anahuin lo que le he estado contando estas cinco cosas que son la espiritualidad de los Anahuin y todo el mensaje de esta predicación cual es todo el mensaje cual es que solamente conocen la pascua y solamente viven la pascua y solamente aprovechan la pascua ¿quién es? los Anahuin ¿y qué es ser Anahuin? se la repito con paciencia se la repito ser Anahuin es estas cinco cosas que hemos dicho primera tener familiaridad con la palabra de Dios y recordar a menudo cual es el camino que yo he recorrido segundo recibir ayuda para conectar esa palabra con el hoy en el que yo me encuentro para eso se necesita predicación por eso decía San Pablo en el capítulo décimo de la carta a los romanos la fe viene de la predicación la fe entra por el oído mientras no se dé esa conexión uno solamente sentirá lo que nos decía Alfredo en su testimonio para mí Jesús decía Alfredo para mí Jesús había vivido hace dos mil años y punto era un recuerdo es decir él tenía es una persona inteligente todos lo oímos como se expresaba tenía cultura tenía recorrido pero le faltaba que conectar y mientras uno no conecta hermano Jesús es un personaje de la historia es un Napoleón es un Alejandro Magno punto entonces segundo conectar tercero cual es el tercero el arrepentimiento de los pecados pero ojo con esto arrepentimiento sin echarle culpas a nadie y sin disculparse de nada cuando voy a hacer catequesis sobre este tema siempre menciono como somos los seres humanos a quien le gusta recibir unas disculpas como estas vamos a suponer que usted me presta que se yo una suma baja para su economía doscientos millones de pesos yo quedo entregárselos dentro de tres meses me presento a los seis meses no con doscientos sino con ciento noventa y le digo los otros diez ahí te los voy pagando poco a poco por supuesto usted está disgustado con esa manera de pago y con esa irresponsabilidad entonces yo le digo mira te pido que me disculpes sé que te estoy pagando un poco tarde pero es que acuérdate que tú casi nunca cumples nada a quien le gusta oír unas disculpas de esas o que tal estas otras mira te estoy llevando el dinero un poco tarde pero es que realmente en este país todo el mundo paga tarde entonces yo también pago tarde a nadie le gusta oír esas disculpas vamos a decir que a Dios tampoco le gusta oír esos arrepentimientos esos arrepentimientos de que yo digo mentiras pues más o menos como todo el mundo dice mentiras estoy en adulterio como una buena proporción una amplia proporción está en adulterio a quien le gustan esos arrepentimientos entonces contrición que es es un arrepentimiento sin transferencia sin justificaciones sin disculpas realmente soy un culpable soy el peor culpable de toda la historia tal vez no solo Dios lo sabe solo Dios conoce cada corazón pero culpable si soy eso es importante ese era el punto número 3 el punto número 4 era renunciar a las falsas alianzas en donde voy a poner mi confianza voy a poner mi confianza en los horóscopos voy a poner mi confianza en que yo me puedo redimir hoy la autorredención tiene más o menos 85 versiones diferentes y casi todo lo que ustedes encuentran que tiene que ver con el cerebro la meditación la relajación casi todo casi todo por no decir todo casi todo es pura autorredención como quien dice si te concentras y lo visualizas tú lo puedes ese es un ídolo un ídolo que es muy cómodo porque aparentemente yo estoy dándole culto a mi propio ser es una trampa detrás de todo eso como lo dice muy claramente San Pablo detrás de cada ídolo porque el ídolo en sí mismo no es nada está el demonio y finalmente un anhelo un anhelo infinito un anhelo quemante un anhelo un anhelo inaguantable dame un corazón nuevo dame una vida nueva que impresionante ese clamor de Isaías ojalá rasgaras el cielo y bajaras es eso solo tú puedes hacerlo solo tú puedes darme novedad esa es la espiritualidad de los anahuí esa es la espiritualidad de los pobres y así tiene que llegar uno a la vigilia pascual y así tiene que llegar uno al tiempo pascual y así tiene que llegar uno a cada sacramento y así tiene que llegar uno a pentecostés y así tiene que vivir uno en esta tierra y así tiene uno que morirse hay que morir sobre todo eso morir como anahuí solo tú señor solo tú solo en ti mi esperanza solo en ti mi confianza solo tú señor esa es la preparación interior para la pascua esa es la manera de prepararse uno llegar con un corazón humilde cuando ustedes leen en el evangelio según San Mateo capítulo 5 dichosos los pobres es dichosos los anahuí dichosos los pobres esos son entonces Jesús que dice que los que han entendido este mensaje que los que han aprendido a desconfiar de los ídolos de este mundo y a desconfiar de sí mismos que los que han aprendido a vivir así esos son los que entienden los que reciben los que hacen suyo el reino de los cielos esos son los que van a conocer la pascua los demás los demás se quedan con la corteza los demás se quedan con la superficie los demás se quedan como este servidor pecador miserable hace años mirando el reloj y que esto se acabe rápido los demás se quedan mirando el reloj solo los que sean pobres de corazón solo los que anhelen sobre todo ese espíritu nuevo llegarán a la pascua diciendo solo tú puedes hacerlo que es exactamente la actitud de las mujeres ante el sepulcro que es exactamente y ante todo la actitud de la mujer de María junto al sepulcro ahí permanece la fe de ella Dios sabe que hace y cuando brilla la luz de la pascua y cuando aparece la victoria de Dios entonces se cumple ahora hago nuevas todas las cosas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el ejercicio ahora el cielo de los hijos de la pascua y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo